qué tal chicos bueno pues vamos a comenzar con nuestro tutorial del trazo de una perspectiva a ojo con instrumentos y con grafito entonces bueno pues aquí está esta perspectiva el ejercicio ya te lo dejé en plataforma y así es como te va a quedar es muy parecido al de la plataforma algunas secciones son un poquito más alargadas pero es básicamente la misma técnica entonces te explico en vista en planta esta esta casa se ve se ve de esta forma ok es un volumen aquí que sería esta parte tenemos un volumen más alto que sería esta parte de aquí también tenemos también dos terrazas la terraza 1 y 2 que serían estas dos terrazas ok entonces bueno vamos a trazar este ejercicio para que podamos aprender cómo hacerlo ok eso es lo más importante va a ser a ojo pero con instrumentos ok entonces bueno dónde está el observador el observador lo vamos a tener de este lado ok es decir va a estar parado la persona en la esquina va a estar viendo la casa de este lado ok entonces bueno vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestros dos puntos de fuga entonces ya los tengo aquí le vamos a llamar punto de fuga 1 y al otro le vamos a denominar punto de fuga 2 va a ser este de acá punto de fuga 2 es lo más importante primero que nada después qué es lo que sigue bueno en mi caso yo voy a afilar un poco mi importa minas porque ya anda medio chato estoy utilizando una mina hb para que se pueda ver un poquito más con más nitidez al trazo ok bueno qué vamos a hacer voy a utilizar mi escuadra mi regla t voy a utilizar también mis escuadras estas escuadras pequeñitas que son fabulosas para dibujar y lo que vamos a hacer pues es lo siguiente primero que nada vamos a buscar la la idea de imaginarnos esto a partir de pues de un grupo de un trazo de líneas base entonces lo primero que quiero que te imagines son esas líneas base que vamos a trabajar cuáles son esas líneas base las que me refiero me refiero a estas líneas muchas líneas verticales estas verticales son las que determinan nuestro nuestra posición vertical respecto a la edificación entonces estas son las líneas que voy a estar trazando para guiarme más rápidamente ok ya a partir de estas líneas verticales que vamos a marcar aquí ya vamos a comenzar con el resto de la perspectiva de chicos los listos pues allá vamos entonces vamos a sacar una regla más que nos hace falta una escuadra una escuadra larga para los puntos de fuga y bien pues vamos a empezar vamos a trazar nuestra primera línea que va a ser una línea lateral de apoyo más o menos voy a calcular donde quiero que venga esa línea esto es a ojo muchachos entonces tengo que estar calculando constantemente a ojo por dónde va a venir la línea bueno vamos a dejarla aquí ahí está una línea vertical sería la de mi primer muro luego vendría el siguiente muro que sería esta estoy calculando ojo muchachos luego vendría otra línea que sería esta línea aquí va a venir otra línea luego vendría otra línea de este lado poquito más alargada por aquí luego viene otra línea más alargada ok más o menos por aquí por aquí luego vendría la del volumen principal luego vendría la del volumen principal que es por acá ok luego la de la terraza es muy similar ok más o menos por aquí y finalmente la del último volumen vale bueno aquí va a suceder algo que voy a tener que pegar otro pedazo de papel para poder alargar este punto de fuga porque no me va a alcanzar vamos a tomar una hoja de papel lo que pasa es que lo estoy haciendo más grande muchachos entonces pues ese es el tema al hacerlo más grande los puntos de fuga se van a alargar pero no pasa nada en tu caso le puedes hacer esto que estoy haciendo en la cámara es decir incorporarle una sección de papel por si se te sale como a mí ok listo ahí está bueno vamos a llevar un poco más alargado entonces este punto de fuga el punto de fuga 2 vamos a alargarlo un poco más repito de este lado tengo más más este más papel ok entonces borramos de aquí el punto de fuga 2 entonces este punto de fuga 2 lo vamos a mandar hasta acá más o menos está como a 5 centímetros más hacia acá de donde lo había marcado vale chicos bueno de hecho voy a hacer una toma ahí está ahí se ve el punto de fuga 2 es más déjenme ver si puedo lograr hacer la toma alargar hacerla más alta ah miren si se ve ahí está nada más calcular aquí el espacio vamos a ver ahí está ahí está ahí se ven ya los dos puntos de fuga bueno entonces ya empezamos ya trazamos nuestras líneas de donde salieron estas líneas repito de de estas partes de calcular estas partes yo te las dejé en el ejercicio muy marcadas de hecho se ven en el ejercicio para que los puedas los puedas desarrollar ok bien siguiente punto esta va a ser entonces nuestra línea de horizonte LH y ahora vamos a empezar a marcar la perspectiva que es lo que nos va a ayudar aquí a a darle más realismo entonces tomo mi escuadra me alineo del punto de fuga me alineo del punto de fuga y vamos a trazar la primera línea va a estar por aquí más o menos por aquí ok ahí está mi primer línea y luego voy a marcar mi segunda línea lo hacemos por aquí ahí ok ahí está entonces lo que estamos trazando es la primera parte lateral vale luego de aquí voy a empezar a trazar lo que es el acercamiento con el siguiente punto que sería aquí estoy sacando el ojo directo chavos directo lo estoy sacando ah perdón vamos a tener también la altura de la una como reja que tiene la parte superior ahí lo marqué ahí está esta es la de reja luego voy a tener otra línea de este lado que de hecho voy a aprovechar para marcar el volumen del otro lado y esta va a ser una tres hasta acá hasta acá más o menos aquí voy a alargar esta línea un poquito vale listo luego de aquí voy a sacar el punto de fuga que se encuentra de este lado bueno vamos a dejarlo aquí entonces ok ahí está bien y vamos a retomar lo que es la parte la parte baja de nuestro edificio que va a ser este en esta parte estamos trazando la envolvente muchachos es lo que estamos haciendo pero es a ojo si lo que quiero que vean es como estoy desarrollando la envolvente no principal del edificio aquí vamos con las escaleras vamos a hacerlo con esta lo voy a bajar aquí aquí eso nos va a hacer acá de este lado y esto va a jalar hacia acá muy bien luego vienen aquí otro movimiento que va a ser la parte inferior y esto va a venir así sigo con la envolvente y luego voy a aquí voy a alargar esta línea hacia abajo déjenme meter la regla T si estas líneas verticales ayudan muchísimo a generar la perspectiva y de este lado vamos a sacar la forma de las escaleras ok bueno hasta ahí lo que hemos trazado ahorita es la envolvente ¿no? la envolvente te lo platico para que vayas viendo lo que saqué fue la parte superior saqué este borde ok que está aquí luego saqué esta línea principal que es esta luego de acá saqué esta parte que es la lateral aquí la tenemos y esta zona que es esta escuadra que pertenece a esta parte y luego ya la línea principal que viene hacia acá ok es lo que estamos sacando la envolvente así es como debes de tratar de hacer una perspectiva a dos puntos de fuga ojo ahora que sigue ya empezar a definir un poco más de volumen vale entonces vamos a empezar con el principal que es el más grande que es este de aquí entonces lo que vamos a hacer aquí es trabajar vamos a ver vamos a trabajar esta parte bien entonces tenemos esta rejita viene hasta acá viene hasta acá una dos esto va a venir aquí ok bien entonces vamos a apoyarnos aquí en este punto que es el más importante para trazar la siguiente línea de trabajo ahí va ok luego vamos a agarrar este punto a ver que es el que intersecta y de ahí baja la línea a la línea de horizonte y luego de aquí aquí está el punto el otro punto que estamos buscando es este va a interceptarse hacia acá ok entonces aquí jalamos la línea si estamos sacando este volumen este que se encuentra aquí vale chicos y luego ya tengo entonces aquí este punto lo voy a dejar ahorita ahí pendiente vale ahí lo dejamos ya tenemos esta parte del volumen vamos a la parte eh inferior que sería esta para podernos referir vamos a sacar otra línea vamos a ver aquí un poquito más para acá ahí ecole aquí y aquí en esta parte de este volumen vamos a referirnos también a otra sección estoy tratando de sacar la parte baja que sería esta línea esta línea es esta la línea principal y luego viene otra que es por aquí más o menos bien vamos a dejarla ahí y esta línea nos va a marcar el límite de lo que son las escaleras bueno vamos a dejarla ahí ok y luego de aquí en una línea de este lado vamos a marcar otro punto vale y ahí vamos a marcar aquí nos falta otra línea vertical vamos a marcarla de una vez a ver esta es esta no viene no es esta esta es esta esta es esta y aquí nos falta otra línea aquí vamos a marcar otra línea ahí está tengo esta tengo esta vamos a marcar este punto aquí y vamos a empezar a definir ya un poquito más la perspectiva ahí está vamos a darle más fuerza para empezar a definir vale luego de este lado va a venir hacia acá luego de este lado viene hacia acá estamos sacando pura volumetría muchachos pura volumetría luego de aquí vamos a ver en las famosas escaleras las escaleras vienen a partir de esta línea entonces esta línea hay que alargarla un poco más todo es a ojo muchachos todo es a ojo voy a decir profe como leas no si se puede muchachos si se puede nada más es cosa de este no desesperarse ah bueno aquí hay una corrección que vamos a hacer ahorita ah no estábamos bien esa está esta no va esta línea no va esta línea no va ok bien esto estábamos bien aquí esta línea viene hacia acá esta línea viene hacia acá muy bien muy bien luego vamos a tener aquí otra línea en medio vamos a pasarla más o menos en medio aquí por aquí vamos a tener dos aquí vamos a tener una y otra más para acá dos ahí está entonces me disculpen que se me esté moviendo muchachos el sujetador del celular pero estoy haciendo si vieran las posiciones que hago con mis manos para librarlo les daría risa muchachos les daría mucha risa bueno entonces vamos a ver aquí este punto es este este es este este viene este viene para acá este punto viene aquí bajando entonces este es el de las escaleras aquí van a venir las escaleras aquí tenemos una línea de apoyo ok tengo este punto este ok y bueno vamos a empezar a marcar entonces aquí tengo este punto aquí tengo este volumen aquí tengo este otro ok aquí tengo este otro ok aquí tengo este otro bien y luego le quiero bajar y ahora vamos a ir a trazar otra línea de apoyo porque aquí se remete esta distancia tiene un remitimiento entonces vamos a pasar aquí una línea de apoyo la parte trasera aquí en esta parte para hacer el escalonamiento de la parte inferior ahí está este este si toca abajo este también ahí está ok aquí van a venir las escaleras y de hecho aquí ay disculpen muchachos disculpen disculpen de hecho aquí voy a tener que dibujar un muro vertical vamos a ver aquí aquí va a estar el muro con las escaleras no aquí va a venir el muro con su grosor no bueno eso ahorita lo definimos más o menos ok bien entonces bueno esto ya está ya lo tenemos listo esta parte de aquí esto viene para acá ya está ok esto de aquí va a tener un grosor también bueno ya lo tengo ya está bien pues ya tenemos esta parte ahora vamos a la parte de arriba para empezar a definir un poquito más nuestras nuestras formas volumétricas ahorita estamos trazando pura volumetría muchachos pura volumetría entonces aquí vamos a marcar esto esto es más intenso aquí viene el corte luego viene aquí una sección donde tenemos que alargar esta es la esquina entonces aquí vamos a alargar esta donde está este punto saqué otra línea de apoyo es puro ojo muchachos puro ojo luego de aquí vamos a ver una línea de apoyo es esta luego de aquí voy a voy a voy a sacar a ver fue esta entonces aquí vamos a sacar otra línea aquí es esta tres y luego cuatro entonces donde está este cruce aquí en este punto voy a sacar otra línea de fuga para determinar la parte que corresponde a las terrazas más o menos por aquí luego viene otra línea aquí esta va a ser así más o menos por aquí de hecho aquí vamos a remarcar este volumen para que ya nos quede bien marcado aquí también así luego tenemos esta parte de aquí esta parte cierra en este punto en la que sigue cierra aquí entonces aquí vamos a marcar un poquito más intenso aquí sacamos otra línea de fuga vale luego de aquí vamos a remarcar un poquito más la volumetría esta esta es esta línea no viene esta para acá esta es un poquito más intensa y luego aquí viene la segunda parte de la de la terraza no va a quedar más cortita la terraza de abajo pero bueno vamos a atrasarla entonces esa es esta esta o viene esta ajá aquí hasta aquí hasta aquí bien ok vale muy bien ya lo que resta es la terraza aquí en este caso repito nos queda un poquito más cortita pero bueno la intención es trabajar este ejercicio a mano alzada bueno si está ojo está ojo no el tema aquí es cómo sacar esto pues con a puro ojo no es aquí el reto el reto de hacer esto no entonces bueno vamos a ver aquí que es esta aquí viene esta línea aquí esta línea vamos a hacer una corrección aquí de este lado muchachos aquí viene una corrección porque esta línea en realidad venía de este lado entonces vamos a corregir esta línea no va no se preocupe ya luego lo van a retocar con con instrumentos entonces no hay ningún problema esta línea viene hasta acá aquí ok entonces del punto de fuga simplemente lo que hice fue mandar una línea de apoyo para sacar esta línea aquí y luego saco otra alineo eso ya ojo puro ojo chavos a la otra ok entonces aquí ya me queda esta parte ahí está si ya decía yo que algo raro se veía algo raro entonces aquí viene mi terraza repito esta terraza me quedó un poquito un poquito un poquito más corta ya ustedes alarguen más el punto de fuga por favor aquí va a venir ahí muy bien y de este lado va a venir para acá aquí se va a bursar un poquito ahí para acá y aquí va a venir esto que estoy dibujando es el barandal ¿vale? el barandal que teníamos vamos a borrar estas líneas nada más para que no nos vayamos a confundir y bueno pues esto es prácticamente lo que estamos dibujando muchachos volumetría entonces tenemos ya la volumetría principal podemos seguir trabajando ¿verdad? por ejemplo con esta con esta parte del faldón esto grueso que tiene aquí la figura podemos trabajar también con esta parte que sería la terraza o el barandal de la terraza de la parte superior que es este ya podemos empezar a colocarle un poco más de grosor si se fijan todo todo ha sido referido a a dos puntos de fuga todo todo el trazo que hemos hecho ok vamos a dibujar esta parte ya quedó ya quedó ahora vamos a dibujar lo que es la altura del muro a ojo la estoy calculando va a ser aquí voy a dejar aquí esta parte ahí está luego tomo mi regla grande o la regla larga voy a sacar de este lado una pequeña línea nada más para imaginar donde va ese grosor de muro no aquí ahí está el grosor de muro si nada más aquí marco el ahí está el muro ya quedó y luego lo que voy a hacer es trazar las escaleras las voy a hacer a ojo muchachos a ojo las vamos a trazar vale entonces bueno son vamos a ver son uno dos uno dos tres tres escalones son tres escalones entonces vamos a ver el primer escalón vamos a ver voy a venir vamos a utilizar nuestra regla aquí no se nos mueva tanto ok aquí va a venir disculpen chicos si se mueve esto aquí va a venir uno ok uno dos y tres ok uno uno dos tres estoy checando a la altura muchachos uno dos tres si ok ahora lo que voy a hacer es dibujar la entrada de la base del escalón que va a ser aquí ok y luego de aquí la altura la altura la tengo ya marcada viene ahí el escalón entonces vamos a marcar aquí vamos a ver vamos a marcar el grosor del escalón va a ser por aquí ahí está estoy haciendo a mano digo ojo perdón luego de aquí con la regla T digo con las cuadras saco otra línea ahí está y ahí voy a dibujar otra línea hacia arriba aproximando y de aquí voy a sacar otra línea vamos a hacer aquí dos bien y luego de aquí la altura tres y de aquí vuelvo a sacar otra línea ok todo está fugado eh todo está fugado vamos a ver tendríamos uno dos falta un escalón me parece vamos a ver uno dos y tres entonces tenemos uno dos falta uno entonces aquí vamos a darle el grosor luego de aquí sube el escalón todo está fugado eh referido a la fuga y finalmente ya le damos el el largo con lo que vendría siendo esta parte unimos de este lado con la línea que tenemos en la parte inferior vamos a ver ah perdón es acá de este lado hacia aquí y ahí ya jalamos y esas serán nuestras escaleras bueno pues exactamente así como lo estoy manejando es el procedimiento para que para que puedas construir yo sé que hay más líneas hay más detalles pero eso lo sacas a partir de la volumetría entonces aquí lo importante que es que entiendas el concepto de estos puntos de fuga de estos puntos de fuga laterales que te coloque y que puedas trazar la perspectiva si te fijas se ve un poco más corta en esta parte la la terraza jalen más el punto de fuga 2 hacia su derecha para que les quede más alargada y bueno aquí pues ya nada más por ejemplo si queremos terminar este volumen es es lo mismo que tendríamos que hacer para lo demás para que veas que es lo que se tiene que hacer entonces lo que haríamos sería lo siguiente a ojo muchachos entonces voy a empezar a sacar líneas de este lado ok luego hacia acá ok y luego empiezo a partir del punto de fuga a obtener el marco de ese primer volumen todo está referido al punto de fuga muchachos todo si luego de aquí voy a marcar la altura para poder generar estas como esta como terracita pero antes de eso si una vez puedo marcar la terraza aquí le voy a jalar una dos tres si y luego de este lado voy a utilizar el punto de fuga de este lado el de la derecha para jalar una línea así de esta forma y luego voy a jalar acá otra línea fíjense como si hago líneas de este lado lo refiero al punto de fuga de este lado aquí otra línea y lo que voy a hacer ahí es sacar el fondo ahí está el fondo ya lo vieron entonces ahora sí de este lado le voy a trazar la referencia hacia este lado aquí lo mismo ok entonces le doy más fuerza al trazo para que puedan ver cómo quedó ahí estaría y ya ese sería el fondo de este volumen si muchachos ya si quiero sacar el barandal de arriba bueno pues nada más con referencia al punto de fuga saco una y dos líneas una y dos líneas que también van a corresponder al otro punto de fuga que está acá entonces de aquí mismo saco el punto de fuga se vienen una y dos líneas pues así es chicos este es el reto de estar dibujando todas estas líneas por ejemplo aquí las ventanas en la parte inferior tienen una referencia también en la parte inferior entonces bueno pues aquí vamos a sacar un grupo de ventanas ok aquí va a venir una ventana hacia este lado todo lo estoy sacando abajo muchachos nada de medir profe pero como esa es la idea que nos acostumbremos a también a ojo sacar propuestas de de trabajo ¿no? uno, dos, tres una dos tres ahí está entonces vean como va quedando esto le doy un poco más de de trazo para que podamos ver como se ve ya el acabado final repito cuide nada más su limpieza por favor porque obviamente pues esto implica que el roce con todo el grafito y todo pues si te puede manchar ¿no? además hay que cuidar esto por favor sale chicos que otra cosita así me la puedo pasar ¿no? por ejemplo de este lado te puedo trazar una ventana base te puedo trazar de hecho aquí nos falta por ejemplo un grosor de un pequeño faldón de concreto entonces aquí vamos a referir el faldón a esta zona lateral ok más o menos aquí ¿vale? y de aquí lo voy a referir hacia otro lado ¿sí muchachos? luego aquí tengo una puerta también hay una puerta que atraviesa vamos por aquí y luego tengo un par de ventanas que más o menos están a la mitad ¿verdad? de ese muro por aquí pues ahí donde están esas ventanas voy a levantar aquí uno dos y luego acá tengo otra tres cuatro necesitaré mis ventanas obviamente esta línea ya no va ¿no? uno dos tres esto es lo que tengo que hacer muchachos ya que tenga la volumetría voy depurando cada una de las secciones de dibujo ¿vale? aquí hacemos un marquito para que se vea padre aquí también le podemos hacer su marco ¿vale? para que se vea esa sensación de de profundidad ¿no? aquí vienen ya sus líneas referidas ahí está muy bien bueno pues ya llevamos una parte de abajo importante este ya nada más te voy a encargar que pues tú me termines ¿verdad? de dibujar lo que falta lo que resta te va a llevar algo de tiempo sí lo sé esto lleva tiempo pero lo importante es que aprendas a dibujar perspectivas así de esta forma ¿no? porque te va a facilitar mucho en momentos donde vas a tener que tomar decisiones de dibujo ¿no? de decidir qué es lo que dibujas en campo cuando alguien te pide un trabajo pues a la de ya para como decimos ¿no? para ayer y es importante que tengas esta habilidad de poder dibujar pues a mano a mano alzada ¿no? sí bueno es con instrumentos ¿no? pero más bien sin medir ¿no? que ese es el reto aquí más importante ¿no? estamos trazando aquí una puerta una puerta de apoyo vamos a ver esta puerta creo que va más hacia acá esta puerta va por aquí no vamos a dejarla aquí la puerta de este lado aquí hay una puerta de acceso muchachos lo que estoy marcando ok ya marcada ahora sí ya me puedo poner a trazar las líneas que traemos de este lado ok son unas líneas de apoyo es como un acabado ¿no? que tiene en la sección del muro y todo referido a quien al punto de fuga que está de aquel lado vamos a meter otra y finalmente uno aquí ya de este lado ya no se alcanza ¿ves? sale chavos pues ahí está este es el ejercicio sé que fue un poquito largo pero bueno así te va a quedar ¿no? ya depurado más o menos en esta forma este es un borrador también que hice pero bueno este ya es el que más se acerca al ejercicio que tienes en la plataforma recuerda jala el punto de fuga de la derecha un poquito más hacia tu derecha yo le calculo pues por lo menos unos 5 centímetros más ¿no? me van a decir profe cuánto mide esto ¿no? si me gustaría saber cuánto mide bueno te paso el dato nada más por si te interesa 1 a 100 en 1 a 100 esto mide 30 centímetros ¿ok? entonces si quieres establecer bien con la corrección del punto de fuga de este lado métele 5 centímetros más entonces sería 35 la distancia entre los puntos de fuga ¿vale chavos? bueno pues ahí te dejo el proceso de construcción de esta perspectiva a ojo con instrumentos pero sin medidas ¿vale chavos? cuídense mucho hasta pronto